Bueno, nosotros este año empezamos la temporada prácticamente con el objetivo de viajar al Andes Infernal, que tuve la suerte el año anterior ya de estar ahí y poder ganar la carrera. El Andes Infernal es una carrera de trail running en Santiago de Chile, se llega hasta la cumbre del Cerro Plomo, que está a 5.400 metros de altura, y es considerada una de las carreras más altas del mundo. Y es una montaña que muchas veces se han peleado por el récord de velocidad. Un abrazo para todos los chilenos, tiene una montaña hermosísima. Correr en el sobre, los 3.000, 4.000, 5.000 metros, es una cosa que el cuerpo no se llega, no llega a comprender exactamente qué está sucediendo. Viajé con el Nicolás y tuvimos la suerte de hacer el 1-2, pude defender el título, Nicolás entró segundo, y también se logró el objetivo de romper el récord del Cerro Plomo. El récord del Cerro Plomo tenía cerca de 8 horas, le bajamos a 5 horas con 55 minutos, ir y vuelta, en una distancia de casi 40 kilómetros. Correr a esa altura es muy duro porque mantener las pulsaciones a 5.000 metros en un solo ritmo es difícil, pero a eso nos hemos venido dedicando casi dos años y prácticamente fuimos con el objetivo de hacer un súper, una súper buena carrera allá en Chile. El Elbrus es parte de nuestro proyecto Seven Summits en Velocidad. Para entrar un poco más en detalle de qué son los Seven Summits en Velocidad, es hacer el récord mundial de velocidad en la cumbre más alta de cada continente, lo cual hemos logrado en el Kilimanjaro en el 2014, la Concagua en el 2015, y viajamos al Elbrus como tercera montaña, y el objetivo era, claro, ir allá a reconocer el terreno y aprovechar que había una carrera, y esta carrera es emblemática, es muy famosa, se llama Red Fox Elbrus Race. El Elbrus Race es una carrera súper, súper especial, primero porque es un terreno de glaciar completamente toda la ruta, segundo es conocer una cultura bastante nueva para nosotros. Y es una carrera que parte del pueblo base, donde se han hecho los récords, que es Asau, que tiene la altura de Cumbayá, tiene 2.400 metros, y llega a la cima de Europa, que tiene 5.642, o sea, 3.300 metros de desnivel positivo, que es muy fuerte, y el Vital Ischkel es el que tiene el récord actual de subida, ascenso y descenso del Elbrus, y él tenía también, había ganado el año anterior la carrera, entonces era prácticamente el rival a vencer. Desde que salimos, habrán sido 100 corredores, nos despegamos 5, y subimos 1.400 metros de desnivel en una hora 10. Traté de ir a la velocidad que pude, al máximo, hasta cogerla al primero, y el rato que le cogí al primero, tampoco me quedé mucho tiempo atrás de él, y dije, este es el momento para atacar. Una de las características del car es que es súper competitivo, tiene una mente bastante fuerte, le gusta estar liderando, y eso hace que siempre él se exija más. Y pasó algo muy gracioso, porque había un segundo punto de abastecimiento, el último, en donde te obligaban desde ahí a ponerte los grampones, y el rato que me siento a poner los grampones, pasa el ruso, y no se ponen los grampones, y sigue recto. ¿Qué tarde pasó? Ahora sí se cagó ese cabrón. 50 metros más de adelante, el ascenso era tan inclinado y de hielo, que él no podía caminar sin los grampones. Entonces, ahí, en esa parte, en la parte expuesta, decide él ponerse los grampones. Y ahí es donde yo le paso y le digo, good luck. Y le voy a tope ese rato, porque sabía que en ese momento él iba a perder más tiempo a ponerse los grampones, por no haberse puesto en donde debíamos ponernos todos. Y llegué a hacer 3 horas y 42 minutos, pero el récord mundial, eso era 3 horas 23. Así que me tomé mi tiempo, salí cogiendo ritmo. A 3.600 estaba aproximadamente en el puesto 25. Me sentí bastante cómodo, mi cuerpo estaba caliente, y empecé a pasar a la gente, a pasar los corredores. Y estaba esperando en la cumbre, dije que ese era de Nicolás, pucha, qué bueno sería que Nicolás entre en los primeros 5. Y en el horizonte le veo a Nicolás entrando cuarto. Y lo fui a recibir, y corrimos juntos hasta la meta nuevamente. Fue súper chévere, porque nadie lo esperaba. Todos sabían que estaba bastante atrás, y una vez más la ventaja de vivir en un país que tiene hermosas montañas, y de entrenar en las montañas, trabajar en ellas, ayudó para que el resultado sea un cuarto puesto gratificante. Gracias, fue increíble, y muy feliz por Pascal, el récord va y viene, no fueron las condiciones para bajar el récord, el objetivo primordial por el que estábamos ahí, pero me llegó una preciada dorada a casa. Ya llegamos a conocer el Elbrus, y ni hablar de viajar con el Nicolás, de viajar con un compañero, no viajar solo, y la idea es volver el próximo año al Elbrus. Con el Nicolás me llegué a conocer en una vuelta al Cotopaxi en el 2008, que fue por casualidad mi primera vuelta al Cotopaxi. Y en ese momento nos enteramos que los dos hacíamos algo muy en común, que era subir montañas, que nos gustaba ir un poco más allá en las montañas, a nosotros nos gustaba esforzarnos y ir a nuestro ritmo. Yo creo que es el mejor montañista que yo he tenido la oportunidad de conocer, y combinar el montañismo y su experiencia con la velocidad, es justo la receta que se necesita para hacer récords de montaña. Un día en donde Nicolás me dice, oye, ¿quieres acompañarme a romper el récord del Cotopaxi? Yo para este entonces era netamente ciclista. Entonces, claro, para él era completamente nuevo, subir solo una montaña, un glaciar, con grietas, con ceras, con peligros objetivos, en donde ya no depende de ti únicamente la seguridad. Y llegué a la cumbre y me pongo a ver el reloj, y me acuerdo que Nicolás me había dicho que el mejor tiempo hasta la cumbre había sido de una hora treinta y cinco, estaba veinte minutos debajo del tiempo. Estuvo muy contento, muy contento de su nueva experiencia, de subir ligeros, de no tener una mochila pesada, de no tener que estar con cuerdas, de no tener que estar esperando a un cliente o a un amigo que se va a subir, ¿no? Y así fue como empezó una amistad, que al inicio, al correr a la montaña, dije, puede que la amistad termine mal, por un récord, y terminó más bien todo lo contrario, es una muy buena amistad. Bueno, y finalmente, luego del Elbrus, a pocas semanas de estar de vuelta en el país, decidimos viajar al hermosísimo Huascarán. El Huascarán, para nosotros, es el inicio de los retos que tenemos en Sudamérica. Es la montaña más alta del Perú, y es la cuarta montaña más alta de Sudamérica. Es una montaña muy, muy grande, en donde el clima puede ser muy hostil, muy peligroso. Las temperaturas oscilan entre 10 grados bajo cero hasta 30 grados bajo cero, y con viento puede haber una asociación térmica incluso de 40 grados bajo cero. No ha habido ninguna expedición en semanas, si no son meses, que ha llegado a la cumbre del Huascarán. La ruta que nosotros vamos a tomar para intentar el récord el día de mañana, tenemos que rodear, pasar por esa zona de Cerasa hasta llegar al Col, hasta llegar a ese hombro que une la cumbre norte y la sur. De ahí, tomaremos hacia el lado izquierdo. Decidimos hacer el récord de Mucho, cumbre Mucho, que fue una distancia de, sí, cerca de 40 kilómetros en total. Siendo las 4 de 25, estamos ya en la población de Mucho, en el inicio sendero que nos llevará al refugio y después ya a la cumbre del Huascarán Norte. Con 2 horas 12 minutos de recorrido, casi 2 mil metros de nivel positivos. Hace frío, pero ya está amaneciendo, ya está soleado. Con la mejor energía siempre. Esto es lo mejor, ve. Estábamos muy bien, estábamos firmes, pero desde ahí faltaba aún toda la mitad de la montaña. Por toda la ruta hay muchas, muchas grietas, hay mucho cera. Por cuestión de seguridad, hemos decidido este tipo de rutas, hacerlo juntos y con cuerda. Eso quiere decir que el tiempo que nosotros marquemos será un tiempo de los dos, ya que no vamos a separarnos nunca por el tema del acuerdo. 5 mil 800, ya no siento la boca, porque ya estamos cerca de este nico. Se ve la cumbre norte, nuestro objetivo. Cerca de los 6 mil 400 metros, la cumbre está a 6 mil 655, o sea, faltaban cerca de 250 metros de altitud. Empezamos a sufrir mucho, empezamos a bajarle un poco el ritmo por el viento que nos congelaba las manos. Y nosotros, claro, por intentar un récord y llevamos muy ligero, teníamos apenas una chaqueta, una licra. Que a ratos teníamos que parar completamente y taparte la cara porque el viento venía como en los desiertos, arrasando todo. ¡Muchas, amigos! ¡Muchas, amigos! nos gusta mucho estamos a ser cientos metros de la cumbre a pocos metros de llegar a la cumbre norte la primera cumbre de la temporada con la bandera del ecuador eso es todo agotados los dos y sigue siendo recién el 50% empecé a tener principios de hipotermia y sabía que tenía que bajar incluso llegué a pensar en si lo lograba o no nos habíamos hecho cerca de 7 horas hasta la cumbre estábamos a 6.655 metros de altura y teníamos que bajar hasta los 3.000 metros ya nos fuimos recuperando riendo y todo fue empezó a fluir nuevamente y bajamos sanos y salvos hicimos 11 horas que era un nuevo récord de 22 bajamos a 11 el Huascarán para mí fue una tremenda experiencia cada día que pasa estamos más fuertes cada día que pasa estamos más convencidos de que nuestros proyectos nuestros proyectos están bien encaminados y que los podemos lograr la idea de hacer el récord del Huascarán fue dejar un mensaje en Sudamérica muchas veces el atleta que ya se propone ir a correr en Europa y esto y lo otro muchas veces ni siquiera regresa a ver del continente donde uno viene todo lo que uno se imagina como montañismo hay en Sudamérica y es por eso que decidimos paralelamente a los Seven Summits hacer el proyecto de subir la montaña más alta de cada país andino por la vida y lo de los cinco así todo lo que nos da todo lo que vamos a ver todo lo que nos da todo lo que vamos a ver todo lo que vamos a ver todos los villages vamos a ver ¿no? Gracias por ver el video.